Y aquí estamos, llegamos al último programa del año, con una información derivada de un tema que tratamos repetidas veces acá en el programa. La megaminería, la minería a cielo abierto, su razón de ser, su objetivo, y por supuesto los problemas que se derivan de allí. Con la evidencia de que no existe una minería sustentable, porque estamos hablando de un modelo de extracción de recursos naturales no renovables, si deberíamos pensar en una minería responsable en serio, a una escala lógica y con todos los cuidados y controles necesarios. Toda actividad genera impacto ambiental, eso lo sabemos, pero se deben tomar los recaudos para que ese impacto sea mínimo. Es verdad que necesitamos de metales diversos para el progreso, para la vida cotidiana, pero no necesariamente esto tiene que ver con el oro y el cianuro. La extracción en grandes proporciones de oro pueden contaminar arroyos y ríos, y sabemos que el agua es un recurso vital para la vida. Podemos vivir sin oro, pero no duraríamos mucho tiempo sin agua. La lógica indica que no se puede tomar decisiones sin consultas y apresuradas en ningún territorio, y que las políticas mineras deben estar consensuadas con la población que habita el lugar. Sin licencia social no se puede impulsar ningún proyecto de este tipo. Ahora lo saben los gobernantes de Mendoza. Son los mendocinos quienes deben decidir de qué y cómo quieren vivir. Mendoza tiene una tradición de turismo, vino, vides, y lucha por hacer de una tierra árida casi un desierto, un vergel. El agua es un recurso muy valorado, muy preciado. No se pueden tomar decisiones entre gallos y medianoche. El gobierno mendocino debe replantearse una medida que fue promulgada, hay que ver si se puede vetar o no una vez promulgada. La lógica diría que no, pero no fue reglamentada aún. Está en un freezer, está el tema stand-by. Es un debate que en la Argentina nunca se dio como debería haberse dado, como se ha dado en otros países. No todos los proyectos mineros son iguales, no todo es lo mismo. Por eso se necesita información detallada de cada caso y escuchar la opinión de los potenciales afectados. Muchos ya se manifestaron masivamente hace pocas horas.